Los predios conformados en la carretera Hornos de Sopaco han sido fuertemente afectados con un incendio en la que alrededor de 2.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas, dejando afectaciones en los ranchos del sur de Sonora. Debido a la magnitud del incendio que inició el pasado sábado, elementos de bomberos y vaqueros no han podido combatir ni controlar este incendio, así lo detalló Julio Aldama Solís, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, quien en diferentes ocasiones ha hecho el llamado a Protección Civil, Bomberos y Policía Ambiental para crear un equipo antiincendios que busque evitar este tipo de problemas, pero hasta el momento no se han registrado avances en el tema. Cabe mencionar que anteriormente 800 hectáreas ya habían sido dañadas por incendio, por fortuna lograron controlarlo antes de que se expandiera aún más y así evitar otras posibles pérdidas para los ranchos. Al combate del incendio que permanece en el sur de Sonora se unieron elementos de la Sedena, Protección Civil Sonora y la Policía Estatal, y hasta el momento se tiene un control del 40% y una liquidación del 30%. En cuanto al incendio que afectó el municipio de Benjamín Gil, fue sufocado por bomberos de municipios cercanos y con intervención de la CONAFOR y elementos de la Sedena, dejando una afectación de 36 hectáreas. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.